Y hola que tal gente, muy buenas a todos, bien, esto que es Dragon Ball Z, Tocant Battle. Al fin me he dignado a hacer esto gente, Goku Free to Play con su ESA, lo hice hace poco porque me daba pereza la verdad hacer esa cosa de los personajes Free to Play, ya saben los que dieron ahora, pero son buenos personajes, ojo, son buenos personajes esos Free to Play, lo estuve probando y me gustaron bastante, pero vamos con el Goku, el ESA del Goku Ki más 3, ataque y defensa más, no, Ki más 4, perdón, ataque y defensa más 130, bueno, vida y ataque y defensa para la Sakura Saiyajin y da un Ki más 3, ataque y vida y defensa más 70% para todos los tipos. Ahora con el Super, lo que tiene, Grade y Race y Attack y Def durante un turno, Great, épico. Con el Ultra, lo que tiene, aumento considerable de defensa, coma, o sea que ese aumento es un estaqueo al infinito con el Ultra, bien, ¿no? Y Grade y Race y Attack por un turno, bien, bien, estaqueadito, bien, ojo. La pasiva, ataque y defensa más 159, Ki más 2, ataque y defensa más 159%, o sea, más 59% al ejecutar técnica especial Guardia es el primero en atacar, daño recibió menos 30 por 3 turnos, o sea, 2 apariciones del personaje desde que entra en lucha Ejecuta una técnica especial adicional, garantizada, ojo, el mismo turno tras recibir un ataque, o sea, este personaje quieren que lo pongamos primer slot Pero, vamos a ver qué tal va Ki más ataque y defensa más 10%, hasta un máximo el 30% por cada ataque recibido, o sea, recibir 3 ataques Probabilidad de crítico más 15%, hasta un máximo el 59% por cada aliado de la clase super en formación Fácil Ki más 3 para... Ki más 3, ataque y defensa más 40% para aliados tipo... No, es para aliados nomás, yo pensé que era tipo super No, es para aliados, es support general, para todos Bien, 40% para todos Ki más 3, ataque y defensa más 59% al atacar a un enemigo de la clase extrema, o al ser primero en atacar Bien, lo tenemos con los links al 10%, porque cuando salió fue muy buen personaje Vamos a llevar, eso sí, espérate Cambiamos esto, vamos a llevar la Red Zone, que es como un Borrach de puro movie bosses O sea, va a haber puro personaje tipo extreme Y hagamos un ascenso simplemente por el hecho de que, ya saben que está el puto pesado ese de... El Bojack, si no me recuerdo qué era El pesado del Bojack Ok, vamos a probarlo Primer slot, 30% Solo esta guía con el Ultra Con este creo que comparte buenos links Buenos links comparte Familiares de Goku Ok, podría hacer esto y tener más defensa Con esto ganar más defensa Pero, nada, vamos a hacer esto gente 200.000 de defensita por ahora Y veamos si tiramos el Ultra Ok Como nos da lo mismo tirar el Ultra Vamos a hacer esto mejor Y vamos a aprovechar y tirar el Ultra O sea, la idea es tirar el Ultra Siempre Como nos da lo mismo, por ejemplo ahora Tener un tanqueo Bueno, esto está bien, esto está bien Esto está bien Porque este estunea Mira, ven Entonces Uff, pegó, pegó, eh Pegaba Menos malo Menos no nos cagó el estagueo con el Goku Bien Bueno, no fue tan mal Ah, verdad que este se daba aquí, verdad Perdón Bruh Pero igual lo esquivamos Esquivamos esa bala Quizá ha sido más inteligente ponerlo a tanquear Pero tranquilos Tranquilation Tranquilation Ok, estando primero el slot O recibiendo un ataque primero Este personaje puede llegar a tirar hasta tres superataques Lo cual está épico Pero nos interesa simplemente por ahora stackear con el Ultra Que está... El Ultra stackea muy bien Eso me interesa Ok, ok Lo voy a dejar con estos guachos Para tener un vellito Ya saben, curarme Y stackear defensa Porque ahora no podemos Pero ya vamos a stackear defensita ya Por ahora que este Gohan cocine nada más Dejemos que el Gohan cocine Let him cook Y vamos para adelante con el siguiente turnito Bien, papus Este es otro... Uff, este va a estar bueno Aquí sí que vale mucho la pena dejarlo primer slot Bueno, tres links Pasa nada Tiramos acá Pum ¿Cuánta defensa teníamos? 400 mil Bueno ¿Cómo subió la cosa, eh? Subió bastante Bien, bien O sea, con un solo Ultra subió Bueno, es que es Greyly Es Greyly, recuerda Drake Es un 50% más de defensa Lo cual está epicardo 10 milloncitos en daño Pues no va a que vaya a subir mucho Son 10 millones Está piola Va a ser un free to play Está piola 10 millones Pero tampoco es la gran cosa Igual aquí tengo una adicional de 6 Y si no hubiesen pegado un golpe Iban a otros adicionales de otros 6 quizás Y ojo, aquí ya nos subimos el ataque y la defensa Y encima Un poquito Nos faltan los golpes recibidos Ahí está Nos faltaría un golpe más Teníamos 30% de tanqueo Así que bueno No es el jefe que más pega Pero con guardia y todo eso Sí, está bien Era lo esperable Si hubiese sido más de dos dígitos Yo hubiese dicho ya No, no Aquí hay algo malo Pero bueno Nos faltaría un golpecito más Para estar full chetados Así que vamos a tratar de buscar ese golpecito Bien Yo creí que estos personajes tiraban más superataques El Goku y Vegeta Bellito, ¿no? O quizás me equivoqué Bueno, ahora van estas otras bestias Estos son los Gods Estos hermanos Uff Estos son los Papus Estos son los Papus Gente, miren Uff Uff Ya, encima estamos dando support a estos guachos Ahora mismo Goku Gogeta Bueno, Goku Vegeta Que se transforman a Gogeta Tienen un support de 40% de ataque y defensa Y tienen todos los links activados O sea que literalmente están volando Si también hay que recordar que el Goku Debemos enfocarlo yo creo que más en un rol de support O sea, el Goku puede estar desde el slot Y no haría daño a nadie Yo creo que estaría bien Bien, un turnito bien Bien, bien O sea Bastante fino, ¿eh? Bastante fino ese turnito Bien Y aquí yo creo que esto lo pasamos rápido Porque es el turno también Godinez Es otro turno muy bueno este Pero este no lo queremos ver este turno Queremos ver el que viene El que viene Bueno Ni siquiera el Gohan Ultimate Ha llegado a pegar algo Literalmente El primer Gohan El Gohan Que pusimos primer slot Se lo culió Se culió a todos Ya, ok Aquí vamos a darle eso así Un poquito más de potencia Ya, aquí voy a hacer un poquito de trampa Medio millón ya Bueno, bueno, bueno Voy a hacer esto gente Aquí quizás me quieran colgar Pero Voy a hacer esto Sí Voy a darle el support que dan estos guachos Del trío Super Saiyajin Que es un ataque y defensa más 30 Si es que no mal recuerdo Si es que no mal Me equivoco aquí Si para la clase super Y con esto vamos a chetar este personaje También te digo yo Muy épicamente Ya Vamos a darle Bellito Bellito nos vemos Hasta la próxima Bien Se viene No fue de super ataque Lo cual me gusta Me gusta 12 millones Bien Si insisto El Goku Este está sin dupes Eso sí Ustedes dirán Drake Pero mira Tú criticas a un personaje free to play Que hace 12 millones Y este que es premium De Summons Nuevo Hace O sea Perdón El Goku hace 10 millones Y ahí tú criticas al que hace 12 Ya Pero es que el rol de este guachos Es que te da muchas cosas al equipo Tienen una pasiva increíblemente loca De support De mucho support de defensa Porque eso también es lo otro Se me ha olvidado que estos dan un support De como 70 y algo por ciento de defensa Tanqueo Y Tiene un active skill Standby Bastante épica 15 millones Wow Wow Chetaini Loco mira No hay adicional Y los otros tienen más adicional O sea Imagínate Aparte los otros están sin dupe Gente No le he puesto ni skill or No tienen los links al 10 Bueno Creo que sí Creo que sí Pero Imagínate Ya superan Bueno Por lo menos en daño Van más o menos parecido En este caso superó mucho más el Goku Pero Para que se hagan Una idea O sea Lo que te aporta este Está Épico Épico Muy épico Pero eso lo que decir Que el Goku Yo creo que el Goku Está muy bien también O sea Que el Goku te aporte support Guardian no tiene Porque solo es primer slot Pero bueno Ya saben El Goku tiene sus falencias Pero Si las sabemos cubrir bien Es que ni se nota El loco Se ve un puto personajazo Modo sexo Ya voy a hacer esto Porque si no Después Aquí culean Aquí culean Si no hago esto Así que vamos a hacer esto de acá Pum pam pim Para adelante gente Bueno Estos guachos los van a matar Porque son los dioses Y los vamos a dejar Stackeando también Bueno Seguimos para adelante Nuestra aventurilla Con el Goku En síntesis Lo que yo iba Que el Goku No lo critico De mala manera Lo que yo estoy diciendo Es que Goku Si bien es cierto Que pega bien Pega buenos guantazos Tiene cositas Que no lo hacen Totalmente Loquísimo Como este personaje Premium Que ya es el Trio Super Saiyajin Ya Por ejemplo Goku Primer slot Ya no tiene La reducción de daño Partimos por eso Solo dura dos apariciones Lo cual encuentro poco Pero si tiene el support Yo lo dije ya Tercer slot Este personaje Debe ir full Chetadini Debe ir muy bien Tercer slot Yo lo estoy poniendo aquí Para destaqueo Y cositas así Pero tercer slot Es una excelente opción Así que no estoy diciendo Que el Goku sea malo Simplemente que Si lo comparamos con otros Premium Claro Están ahí Pero Para ser free to play Es que es Muy bueno Para ser free to play Veamos la defensa gente Me lo sé yo O sea Me lo sé Bueno sí Me lo cago todo No está tan mal la cosa Que yo de hecho Dejaría de estuvir a 700 mil Pero ya que traje el ascenso Voy a aprovechar Pues si no Así que chiste ¿No? Ok Hacemos esto Yo creo que Esto nos podría transformar ¿No? No No voy a tirar Ninguna stand by Tiramos una stand by Ahora mismo Creo que será un poquito Troleadoriño cara Hacemos esto Y el Goku Recuerden que será aquí Así que No vamos a tirar 24 de aquí Pero vamos a estar cerquita Estamos sin Item de reducción de daño Por ende Los golpes que recibamos Van a ser potentes Y bueno El siguiente turno Ya va a venir El trío O sea Bueno Va a venir la parejita Vegito Gogeta Si quiero transformo al Gogeta Y esto se acaba Rapidísimo Pero Gogeta lo dejaré Estáqueando un poquitito Más el daño Para que esté más On point Con el Broly Que lo vamos a necesitar Vamos a necesitar La chetada de Gogeta con el Broly Para tanquearlo eso Si no vamos a sufrir un huevo Vamos a sufrir mucho Ya Así que veamos Que tal Goku Se va de aquí No llega al 24 Pero 12 milloncitos Los cuales están bastante bacanos 12 millones Con su portillo Que le estamos dando Y pum Critiquín Es que eso es lo que tiene Ya adicional superataque Muy bien 8 millones Ahora yo ni en pedo Lo pongo primero Gente Ya de estos jefes Yo no lo pongo primero Prefiero poner mil veces primero Al trío Super Saiyajin Que a este Goku Así de verdad De verdad Ya yo creo que Su turno de aportación De tanqueo Pasó Fue bueno Mientras duró Fue bueno Pero ya Ya fue Ya dejémoslo Dejémoslo ir Gente Dejémoslo ir O sea si sobrevivo Lo mato Eso Ah no pero está Ah ya ok ok No hay problema No hay problema Lo mismo de siempre Hacemos la misma Yo creo que voy a tirar La active skill La active skill Supongo que no habrá cambiado Porque no cambia Las active skills En el juego Se puede activar Trámito del quinto turno Aumento de ataque temporalmente Y daño efectivo al enemigo A ver Cuántos links tenemos Camilares de Goku Guerrero Z Pues legendario No hay muchos links Tampoco espero activar La locura de links Pero yo creo que Voy a tirarlo Gente O sea Creo que ahora mismo Ya hemos visto Lo que hace el personaje Estoy hastaqueando Creo que voy a tirarla Simplemente porque El personaje es Synth Y merece un poquito la pena Ya voy a transformar Ya a Gogeta Para limpiar esta cosa Para ir full chetado 10 milloncitos Bien Bien Y aquí el ataque aumentaría La defensa ¿Cuánto? Millón y medio De defensa O sea Esto tiene después El super ataque ¿No? Porque esto contaría Como un super ataque Según la Lo que Lo que hacía este Goku Yo me acuerdo muy bien Que cuando uno tira La active skill La active skill Contaba como un super ataque Entonces se activaba La pasiva esta De la defensa Que tenía ahí Entonces el personaje De defensa Claro turno 9 Toda la carga de ki 12 Ah no Sería más ki Yo pensé que se daba más ki Bueno 12 millones No está ni tan mal Con critiquín Mira Pum Patadovich Ahí quedaste Basiquín Ok No pasa nada Me hizo gustar un super ataque Me hizo gustar un super ataque Ahora el super ataque Este Gohan Me voy a la mierda Dale Gohan Pum No sé cuánta defensa Tenga este Gohan Pero ahora mismo El Gohan Tiene ataque y defensa Extra Por el support De los guachos Y el support del Goku También Dale Gohan Un adicional super ataque Muy bien A ver También probemos Este Gohan Tiene guardia Eso es lo que tiene Tiene guardia Pero la defensa No debe llegar Más allá del millón Pero No obstante Le hemos dado Ataque y defensa Más 40 Y ataque y defensa Más 30 De los guachos LR Veamos si con ese support Que hemos dado Gohan Ah no Gohan No sé cuánto Pegará ese Janemba Pero si el Gohan Lo tanqueo yo I believe in Gohan Ey Mis panas Llegó el momento Voy un El putadón Está aquí Bueno Puedo tirar la La stand-by De los guachos Del trio LR Para tanquearme El primer slot Por lo menos Y el segundo Ya a rezar A ponerse a rezar Ah no puedo Porque tengo otra Mmm Cuánta tiene Un millón Trescientos mil Saben que gente A chuparla Loco A fucking Chupar la gente No Saben que Me hartaron Me hartaron gente La gente que anda tirando ahí Cositas de que No 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 Pasa esto Que links Es mejor Eso sí De guerrero Z Guerrero Z Te da ataque más 20 Familiar de Goku Creo que da defensa Familiar de Goku Defensa Yo prefiero al ataque Aunque en este caso La defensa Yo creo que me vendría mejor Claro Es que me da Un millón Trescientos mil Y aquí baja A un millón Uff Igual es defensa Esa Es defensa Ya voy a hacer esto Voy a rotarlo Vamos a hacer esto Pum Y dejamos acá Este pum Y veamos si vemos La finish Scream A ver Ya tenemos Adicional superataque Garantizado Nos hemos dado El tema del link Que me da más defensa Más 20% de defensa Al familiar de Goku Veamos que tal Veamos si nos tanqueamos A Broly Que este Broly Ya pega Creo que dos millones Y algo Muy bien Adicional garantizado Recuerden esto Greyly Resist Attack Y Defense Debo tener ya Dos millones De defensa Esto debe ser Más o menos Dos millones Y algo Dos millones Cien mil Voy a poner Dos millones Doscientos mil Por tirar un número A la chunte Dos millones Doscientos mil De defensa Con guardia Stackeamos Recuerden Hicimos Greyly Resist Defense Y tiramos Una adicional Superataque No Loco Bien Vamos Sin ítem Chetado Chetado No sé Que quede Bien Bien Clap 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 Pongan claps En el chat Gente Escriban en los comentarios Unas palmas Así como de aplaudiendo Como lo hace El novio marroquí De algún español Así que Bueno Vamos 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 Los pibes ¿No? O sea Bien Bastante bien Bastante bien Claro Ya te digo yo Que estamos en el turno Tanto Pero ya Ya No sé Para mí Estaba más que aprobado Este personaje Lo dejaron Bastante Pero bastante Bien 16 millones Bueno Este se puso loco Por el tema De los links Recuerden que antes Teníamos pocos links Activados Pero ahora tenemos Una cantidad Muy buena De links Bien No No El usuario El Goku Me ha dejado Sorprendido Yo esperaba 200.000 O 300.000 De daño Pero doble cifra Aplaudo Me bajo Me bajo De pie Es decir Me bajo el pantalón Me pongo de pie Y aplaudo Bueno No sé cómo era la cosa Pero por ahí va la cosa ¿No? Por ahí va la cosa Gente Bien Bueno Buen showcase Del personaje Free to play Gente La verdad Vale mucho la pena Hacerle esa Sé que es tedioso Porque hay que subirle El super ataque A los guachos Usarlos Subirle Hiden potencia Las misiones Superar ciertos eventos Con esos personajes Y bla 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 Pero sí Vale la pena Gente El farmedito Tampoco es un farmedo Tan intenso Sí Es tedioso Se ve muy tedioso Pero si le das Por ejemplo En modo automático A ponerte a farmear Yo creo que lo más tedioso Es el farmedo de las medallas Ese me costó más El farmedo de las medallas Para hacer el Dokkan Awakened Pero al final El resultado quedó Más que satisfecho Que de gente No le tenía tanta fe La verdad Así que nada Aprobadísimo Este personaje Nos vemos en otro bejito Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil